bien mis vídeos constructores soy si llaman bueno acomode ciertos aspectos del vídeo porque el anterior era algo nuevo la primera vez que grabo un vídeo en youtube y bueno me faltaba finiquitar el tema de la iluminación voy a preferir grabar de noche ya que vivo cerca de una avenida y se escucha mucho los carros de la calle a las cornetas y aparte que está cerca una estación de bomberos y es común que se escuchen las sirenas entonces molesta el audio de la grabación en este caso bueno vamos a continuar con lo que veníamos haciendo en minecraft este sería el capítulo 2 del tutorial lo estoy haciendo el mismo día que hice el primero y bueno ya se ve mejor mi rostro por supuesto con el tema de la luz me quité los lentes porque es verdad que mis lentes no son anti reflejo entonces no se ve bien total que continuemos aquí le voy a pedir disculpas por algo que pasó que pasó este en este caso yo tengo aquí en minecraft una apariencia distinta al original le cambiaron la configuración entonces vamos a cambiar la configuración para que se vea la apariencia original del minecraft este en el menú principal nos vamos a opciones perdón vamos a regresarnos aquí a ver vamos a regresarnos para que ustedes vean por donde es ok este es el menú principal ahora si opciones ajuste ajuste el gráfico no si será no recuerdo ahora adiós a ver paquete de recursos a paquete de recursos entonces yo tengo este las texturas que uno puede descargar de internet para que se vea distinto al minecraft original entonces uno debe darle aquí a que dice default o vamos a llevar este para allá entonces estos son los que están disponibles y esto es el paquete en uso de las texturas que le da apariencia a todo el mapa dejamos default y lo demás lo dejamos aquí inactivo entonces aceptar va a tardar un momento en cambiar ah no no cambió de una vez ok entonces ya se ve un poco distinto aceptar nos vamos nuevamente a un jugador y marcamos el mapa que habíamos creado anteriormente tutorial 1 ok podemos darle doble clic o jugar mundo seleccionado seleccionamos aquí y le damos aquí abajo perfecto vamos a ver como notarán está el espacio más limpio aplané el suelo completamente para hacer una gran habitación creé una puerta ahorita le voy a decir como se hace la puerta y veamos también salí un momento explorar y me di cuenta de unos detalles entonces vamos a a más o menos darle una decoración a este ambiente que por el momento nos sirve de refugio bueno las puertas son fáciles de hacer vamos a ver que tenemos aquí disponible en el inventario bueno por el momento nos faltan cosas aquí vamos al baúl derecho de ratón y buscamos la madera aquí tenemos las tablas de acacia por ejemplo se pueden hacer puertas de cualquier material entonces la dejamos aquí salimos vamos a la mesa de crafteo y las puertas son muy fáciles clic con el botón izquierdo y nos acercamos a estas cuadrículas entonces puede ser de este lado puede ser de este lado pero ustedes deben con el botón derecho darle clic y soltar y hacer esta forma una vez que haga esta forma con los cubos de las tablas de madera aparece que va a crear para fabricar tres puertas de madera ya yo las hice no voy a hacer más porque no va a necesitar muchas puertas entonces recogemos aquí las tablas bueno luego que usted tiene una puerta vamos a la puerta la vamos a destruir espero que no haya ningún monstruo afuera que aproveche la oportunidad para entrar la destruimos entonces una vez que usted tenga la puerta disponible que la ponemos aquí la marcamos con la rueda del ratón entonces usted le da clic con con el clic derecho con el botón derecho del ratón y coloca la puerta para abrir la puerta como es de madera uno le da con el botón derecho también y se abre le vuelve a dar con el botón derecho y se cierra si se hace la puerta de otro material como el hierro tiene otra forma de abrir y cerrar ok entonces como les dije ya limpie lo mejor que pude el área que necesito trabajar en esta área y en esta área vamos a comenzar a a construir cosas para darle apariencia en este caso ustedes vieron en el video anterior que recogí material y el material que recogí estaba la diorita el adoquín el adoquín estaba también el tema de la gravilla que por aquí debe estar gravilla y un nuevo material que conseguí también mientras mientras limpiaba el área la andecita y el granito ok entonces vamos a utilizar este material para ir dándole la apariencia a nuestro refugio ok nos tomamos así nos vamos para que ustedes vean lo siguiente nos vamos a ponerlo aquí para que vean la apariencia de estos materiales subimos el pico subimos el pan vamos aquí entonces estos materiales tienen una característica especial nos vamos a poner aquí este que sería como se llama el granito la andecita la colocamos aquí y la diorita la colocamos aquí ok la apariencia en crudo es lo que uno recoge directamente de de los materiales que están disponibles pero si usted llega y agarra vamos a darle y agarramos la diorita y hacemos esto agarramos cuatro bloques creamos diorita pulida ok la andecita lo mismo cuatro bloques y creamos andecita pulida y del granito lo mismo granito pulido entonces este vamos a ver vamos a ver como se ve en comparación esto se ve muy igual la agarre bien? si este la diorita pulida este material como que se llama andecita pulida se ve así ve que está un poco mejor tiene como una pequeña decoración algo así y el granito pulido así si hay una diferencia a ver si se nota que hay una pequeña diferencia entre un material crudo y un material pulido entonces yo prefiero trabajar con el material pulido se ve mejor y en cuestiones de dureza es mejor porque hay unos monstruos que explotan y que si por ejemplo explotan cerca del área que hemos estado construyendo entonces si el material está en crudo va a destruir el material seguramente pero si está pulido es posible que el material resista entonces bueno tenemos esto acá vamos a picar otra vez este material para regresarlo a nosotros ok entonces este para trabajar aquí vamos a a decorar toda esta área con 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 los materiales que tenemos las piedras pulidas la madera salió un momento y también este corte de unos árboles eso lo vamos a mostrar nuevamente recogí madera tenedose de madera cruda madera de roble y tabla de madera en este caso de acacia hay varios tipos de árboles allí como salí cerca solamente conseguí madera de roble pero hay otras madera y tenemos el adoquín el adoquín también puede servir como material pulido pero claro si yo por ejemplo agarro aquí y le doy 4 no aparece nada porque no no tiene esa cualidad de de transformarse en otra cosa así entonces para poder transformar el adoquín tenemos que irnos al horno colocar el adoquín con el carbón vamos a quitar el hierro de aquí ya que si no puede no va a seguir el proceso este es un hierro que conseguí también mientras limpiaba y lo procesé entonces aquí se hace cuando del adoquín sale la piedra es decir este material no sé si se dieron cuenta que cuando rompía la piedra recogía verdad y cuando lo volvía a colocar en la piedra tiene una apariencia distinta se convierte en adoquín entonces ahora necesitamos que la piedra vuelva a su apariencia para hacer otro material distinto que también es duro ok vamos a hacer el cofre oye no tengo tierra que necesito un poco de tierra va que la utilice para para tapar ciertas zonas aquí vamos a agarrar y tenemos una pala todas estas herramientas después vamos a aprender cómo hacerlas va que tuve estaba este entretenido eh preparando el terreno y bueno se olvide el tema de de que debía enseñarle cómo hacer estas herramientas de que necesito algo de tierra para hacer lo siguiente la tierra es como un material básico este lo voy a necesitar para rellenar unos espacios como por ejemplo así tengo 10 de tierra ¿no? entonces yo pongo tierra en esta esquina este vamos a ver por qué tierra en cada esquina esta esquina va a ser aquí y tierra en esta esquina ok ok este tengo 20 de madera de roble entonces vamos a hacer solamente la apariencia de una pared para que vean cómo queda entonces este para colocar la madera de roble no las tablas de roble sino la madera cruda entonces hay que proceder de la siguiente forma eh ustedes ven que la que esta madera vamos a colocarla aquí un momento este tiene eh la 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 corteza y el centro una vez picada ok entonces por cuestiones de decoración agarramos la hacha la picamos y la recogemos vale este si usted la coloca así eh apuntando hacia una pared entonces va a salir eh la 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 corteza en dirección de la pared que lo colocamos entonces no bueno yo por lo menos no lo quiero así quiero darle otra apariencia ok bueno la coloco aquí ve como esta la cruz blanca la coloco aquí y ves que va a ser la apariencia hacia arriba claro aquí me equivoqué porque debo bueno aquí me equivoqué porque debía haber estado empezado de arriba hacia abajo entonces ya ustedes van a ver porque yo utilizo tierra en esta zona de esta esquina ok ponemos tierra aquí tierra aquí entonces procedemos a colocar una columna de madera uno, dos y tres entonces esta columna va a tener esta apariencia ¿verdad? podemos también hacer lo siguiente o sea tenemos dos opciones o hacer vigas ¿verdad? esta en la columna o hacemos vigas de madera también o hacemos de otro material entonces vamos a ver como se ve así lo coloco aquí lo coloco aquí ok ok cuántos cuadros tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez entonces oye no me va a servir de esta forma vamos a hacer pues yo abarco aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis eh eh tierra columna, columna, columna columna así le damos uno dos tres cuatro ok entonces entonces ve como se va viendo esto nos está agarrando una forma entonces yo voy a hacer todas las vigas así así voy a bueno cuando tenga más madera lo haré más largo ¿no? pero para que te vayan viendo la idea de de lo que se quiera hacer entonces coloque el bloque de tierra en esta esquina precisamente porque como voy a utilizar otros materiales ya no se va a ver entonces nos voy a colocar un material decorativo este dentro de de lo que esta 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 estructura bueno eh estoy notando que debo eh medir ¿verdad? que hay una distancia igual de aquí a la puerta y de aquí a la puerta pero como vemos eh deje esto en número par quiere decir que voy a necesitar otra puerta para que quede para que se vea uniforme la apariencia de esto 1 2 3 4 hay 4 para acá 1 2 3 4 quiere decir que la puerta la vamos a hacer aquí eh vamos a cargar otra puerta pues anteriormente había hecho ya 3 3 3 3 puertas muy bien con el pico rompemos acá rompemos acá rompemos acá ok y colocamos la otra puerta entonces tenemos una puerta doble bueno esta bien esta bien esta bien bueno entonces en la parte de abajo no voy a utilizar la 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 madera cruda sino que vamos a utilizar las tablas de madera entonces para darle decoración 1 2 3 4 aquí me estoy equivocando en algo pero ya lo vamos a resolver porque este ya me recordé que tengo que levantar el piso se van a poner una losa abajo entonces la puerta debería ir más arriba ay dios es de día sigue de día mejor ok vamos a hacer una pequeña decoración aquí con estos dos y este voy a colocar aquí estos dos ya van a ver cómo va a quedar esto tal va a quedar bien vistoso colocamos aquí una puerta tal ay lo hice mal hay que tener cuidado con estas cosas ahora sí tenemos esto entonces con el material que vamos a ir recolectando tenemos que alargar esto al piso yo lo estoy haciendo así por los momentos para que ustedes vean como crear una apariencia claro uno debe tener o inventarse para tener una noción de lo que es la decoración bueno pero ya tenemos aquí esto vamos a ver tenemos diorita pero no tenemos suficiente diorita pulida entonces ni granita pulida ni andecita pulida entonces agarramos ahora lo colocamos aquí botón derecho colocamos la mitad aquí botón derecho botón derecho volvemos a aplicarlo por la mitad la cantidad de cada bloque y así este podemos fabricar más bloques a mayor velocidad entonces aprieto la tecla shift de teclado le doy click con el botón izquierdo y se produce la mayor cantidad de granito pulido en este caso lo mismo vamos a hacer con la diorita vamos a quitar esto de aquí que esto no nos va a hacer nada ahorita mitad y mitad shift clic y fabricamos 62 y la andecita bueno es para como hay mucho material de esto por allí no importa que nos sobre de esta forma recuerden que también dejamos en el horno este adoquín cocinándose o como como lo queramos llamar casualidad este está cocinando el último y está creando piedras bloques de piedra perfecto lo tomamos y hacemos lo mismo e e piedra uno lo dividimos por la mitad dividimos por la mitad osea lo dividimos la cantidad total entre cuatro y tenemos ladrillos de piedra que tienen otra apariencia nos sobra una piedra todavía ok entonces quiero hacer una decoración coloco aquí en esta esquina granito coloco granito este busco pan pan bueno después le explico como conseguir yo este pan este me lo como y listo hasta hace un sonido cómico cuando cuando como bueno entonces aquí vamos a siempre se coloca con el botón derecho a las cosas y se golpea con el izquierdo miren esto entonces este tenemos que salir al al exterior a buscar más material verdad aquí yo cometí un error porque coloqué esta columna pero esto va a quedar tapado con algo bueno voy a tener que hacer una columna de tierra para que voy a decorar porque que voy a hacer los ladrillos de piedra que acabo de fabricar van a abarcar la pared de esta esta esto no es esto no es es este ladilla de piedra entonces si si vemos vamos a golpear esto para que nos lo copiamos con nuestro botón ok listo ok colocamos aquí colocamos aquí colocamos aquí colocamos aquí colocamos aquí colocamos aquí claro la columna debería ir de otra manera o sea la columna debía haber puesto aquí y tal necesito entonces más tierra pero la idea es prácticamente esta vamos a colocar la antorcha para que se vea el área la antorcha también se pueden colocar de forma que decoren no vamos a hacerlo de esta forma no vamos a decorar todavía con la antorcha por lo menos nos sirve nada más de iluminación ok entonces ya podemos hacer varias cosas podemos hacer esto así ya me di cuenta que tampoco debió haber puesto la madera de esta abajo ni arriba porque la idea es que quede empotrada en la pared no así entonces hagamos lo siguiente yo voy a hacerlo de esta manera voy a seguir picando aquí para no trabajar doble aquí aquí me estoy arriesgando porque estoy abriendo el espacio para que vengan los monstruos aquí ah chame broma entonces vamos a tapar viedamente esto aquí ok así así que debería quedar pero este bueno había calculado más perfecto mmm yo creo para que para darle una continuidad a la apariencia que o coloco madera verdad que le de la vuelta hago un marco aquí o le hago el marco con con esta siempre se me olvida el nombre de esto de la diorita pulida le puedo hacer un marco así no le coloco ahorita de madera porque veo que no tengo más bloques no aquí no me queda verdad mmm no no me queda en la bueno bueno por el momento lo vamos a poner entonces de de este material oh bueno puede ser también de granito verdad puede ser de granito vamos a hacer de granito para que se combine con el piso que hicimos recuerden utilizar los materiales menos vistosos como como en este caso para ya que uno sabe que la batería le va a taparse con otro entonces uno uno lo utiliza para rellenar la espada esos espacios aquí está uno esto está aquí un poco de la estructura resistente vamos a llenar esto aquí 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 no importa que quede este hueco allí esto no lo va a ver nadie no te hará que lo vamos a gastar ahí dentro entonces esto es una noción este un poco de como decorar entonces este pienso llenar todo este espacio de manera similar que queremos entonces este dejarlas de aquí por lo momento en cuanto a la decoración porque necesito recoger más material pero voy a aprovechar también para explicarles el tema de la construcción de otras herramientas no quedamos en que tengo madera para lo de la herramienta llegamos como estamos a buscar más madera entonces vamos a recoger esta de aquí vamos a recuperarla y con esta que recuperamos tenemos suficiente material para hacer herramientas ok nos vamos a la mesa de crafteo tenemos nuestra madera cruda la dejamos convertir primero en tablas bueno esto lo podemos colocar en cualquier parte de la cuadricula y el mismo resultado entonces la colocamos aquí nada más si ustedes ponen y las ponen 4 no va a pasar nada o sea no entonces primero tenemos que convertirlas en tablas para que pueda utilizarse de otra manera bueno aquí tenemos las tablas le damos shift click y tenemos 16 tablas estas 16 tablas las vamos a convertir en algunos palos vamos a agarrar este 8 para hacer varias herramientas ok como se hacen las herramientas bueno fácil los materiales para hacer herramientas son el hierro el adoquín el oro si ahí tenemos oro el diamante y creo que la esmeralda o al revés de esos dos materiales no estoy muy seguro porque lo he utilizado poco entonces colocamos por ejemplo vamos a hacer una pala ¿verdad? y colocamos un solo material aquí arriba sale una pala de piedra si cambiamos el adoquín ¿verdad? y colocamos el hierro una pala de hierro ¿verdad? vamos a buscar otro material que me he conseguido que es el oro entonces claro pero el oro no es un buen material para hacer herramientas este tiene una resistencia que que valga la pena utilizar se utiliza para otros propósitos de verdad pero se puede hacer una pala de oro ¿verdad? bueno entonces vamos a hacer la pala de 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 piedra aquí está aquí tengo una ya hecha si uno quiere entonces hacer un pico ya lo vimos anteriormente colocamos tres es una fila de tres de tres este bloques de adoquín y sale el pico si queremos un hacha cambiamos y lo colocamos así y sale un hacha y aquí está el hacha aquí está un pico de hierro y la espada ya sabemos que es que tiene que ser dos dos del material duro y uno de del palo y aquí ven ustedes como se fabrican cada uno de los de las herramientas ah una herramienta también importante que que debemos fijarnos es esta se llama asadón que es para cultivar la tierra pero eso lo vamos a fabricar todavía porque todavía no vamos a estar cultivando alimentos ni este no nos hace falta hacer otras cosas primero claro se pudiera hacer pero no no es el momento eh entonces lo recogemos acá y recogemos acá en total que bueno vamos a ver si ya se hizo de día para decirles que que otra actividad realice mientras este eh pulía esto mientras que saliera un momento la carama la espada 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 y cuando están explorando así que se escucha mi voz de la lluvia cuando están explorando subí esto y le doy alrededor un 25 para que no se nace pero yo que creo yo es una casita es una casita es una casita es una que no se quie si que termine saldeados en su mapa ahí ya eso no es un calibroso también puede ser intercambio aunque no tenemos un con los centros vamos a ver qué vamos no se la dinamica de esto bueno ya salí de la zona de lluvia por cierto aquello que se esta quemando ya es uno de los monstruos que cuando llegan días ellos salgan al calde ya mira despues aplicaremos el tema de los monstruos lo que quieren que vean los aldeanos esta gente desde acá entran y salen esto es lava que tienen aquí esto es parte de los edificios especiales que configuramos antes de crear el mapa entonces estos edificios especiales pueden contener aldeanos pueden también ser edificios abandonados que uno utiliza para para habitarlos una forma de conseguir refugio esta es una araña un poco peligrosa pero vamos a matarla la que se abre para el mapa para recogemos otro material no lo voy a saturar explicándole cada material que recojo de una vez poco a poco vamos a ir viendo de que se trata y para que sirve lo sabemos que al iluminar un monstruo es posible conseguir material vamos a regresarnos a nuestro corteo lo que está lloviendo 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 para que se ha lloviendo que ya se ha quedado se ha quedado está�� un montaje de un montaje de un montaje dulce de un montaje que se ha quedado los montajeros antes se ha quedado en un montaje la zona que no se ha quedado cuando lo mojó para que se queden y la zona Es decir, que no se fallece Es fácil que el resto de... ...que están recogiendo... ...lo voy a identificar de una manera para... Bueno muchachos, aquí... ...dejamos el vino... ...no he intentado... ...conseguir el resto del material para... ...seguir decorando... ...ya hoy aprendimos... ...de cómo fabricar... ...los finales cubidos... ...con el planito, la diurita... ...y la antesita... ...también aprendimos... ...como se hacen los ladrillos de piedra... ...ya que hay una apariencia... ...más rústica... ...no se ve bien... ...no son colores que saturen... ...ya que... ...estamos viendo... ...se voy a hacer... ...todo lo mismo... ...con todo este ambiente... ...para... ...para comenzar a... ...a tener un refugio que... ...se comience a grabar... ...a parte del... ...el entrenamiento... ...que yo... ...viene... ...el mercado... ...o sea... ...quizas no cumpla un propósito práctico... ...pero... ...pero... ...es la creatividad de uno... ...que está... ...haciendo ejercicios... ...entonces muchachos... ...aquí está... ...como se ve ahora... ...y espero... ...los espero... ...para el próximo video... ...ya saben que... ...si les gustó el video... ...denme un like... ...en la parte inferior... ...si... ...no están suscritos... ...por favor suscríbanse... ...para que... ...tengan... ...este... ...las actualizaciones... ...cada vez que subo un video... ...y si... ...conocen a alguien... ...que esté interesado... ...en... ...compartan el video... ...hasta luego...